Como que no pueden entrar, como que tú sabes, como que se respeta mucho el barrio. Yo era a replantar a Araciel, eso dice que yo tengo que bailar con Araciel. Ahora estoy preguntando, ¿vamos acá y vamos a ir para la perla ahora? Me dice, sí, sí, ahora mismo, ¿tú no querías la perla? Vamos a la piscina turística de la perla. Allá está. Entonces, del lado de allá, de 1.3 millones de dólares. Una casa. Una casa. Esto es típico aquí de la casa, pero mira la cámara, porque un día está tu apenas. Ahora mismo en el medio de la perla. Esa persona está en problema. Esa persona está en problema. Una, dos, tres. La divina en dónde nos encontramos. Nos encontramos, ustedes saben, en la isla del encanto, Puerto Rico. Vinimos una nueva aventura. Esta noche vamos a estar yendo a uno de los eventos más duros que se van a estar haciendo aquí en la ciudad de Puerto Rico. De mi hermanito Randy, de Yoyoli Randy, con Lenny Tavares, con Lunay, con Rafa Abón y muchísimos artistas más. Así que Miami Vice va a estar haciendo un backstage. Quiero que sean parte de toda la experiencia que vamos a estar haciendo en estos dos días. Estamos súper emocionados, así que vamos a darle. Miami Vice en la casa. Bueno, ya estamos saliendo ya del aeropuerto de Puerto Rico. Miren a quién me traje, miren, para que me acompañara mi hermano Pacino. Hoy que mi hermano Raciel hoy mismo está yendo camino a España con Carlito y socios de nosotros de los restaurantes que van a estar visitando algunos viñeros. Van a estar trabajando. Pero ustedes saben qué? No, no te he contado, brother. Ya, para que te muerda la risa. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Ahorita, cuando estaba en Univision, me dice Raciel. Oye, brother, tengo unas ideas para hacer unos blogs ahora en Europa. ¿Dónde están los micrófonos tuyos para hacerlos con el teléfono así como tú hiciste lo de Turquía? Ajá. Y le dije, ¿verdad? ¿Tú te vas a atrever a hacer eso solo? Sí. Sí, 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 sí. Yo estoy ready, yo estoy ready, yo estoy ready. Y ahí fue para la casa, buscó los micrófonos. Así que el hombre pendiente de los blogs que va a estar haciendo en Europa. Eso va a ser exactamente lo que hiciste. Lo que yo hice cuando fui a Uruguay y Turquía. Así que el hombre me gusta eso, me gusta esa motivación. ¿Cómo anda, Arroy? Me gusta la motivación de Raciel. Vayan a los comentarios ahí y vayan a apoyar a Raciel. Mira, yo era a reemplazar a Raciel. Eso dice que yo tengo que bailar como Raciel. Tiene que bailar como Raciel. Tiene que comportarse como Raciel. Eso es una súper tarea ahí. Yo no sé si puedo hacer esa. Bueno, familia, de verdad que estamos súper emocionados. Número uno, regresar a Puerto Rico. Puerto Rico es una de las ciudades que más nos apoya en el canal de YouTube. Y de verdad que es bonito regresar. Vamos a estar haciendo muchísimas cosas y quiero que ustedes sean parte de todo eso. Ah, que mucho gusto. Bueno, familia, aquí están los hombres encargados de la transportación y del cuidado de Miami. Así que cualquier cosa que nos pase a nosotros, miren las caras. Estamos rey. Vamos a decirlo. Hola, mi hermano. Saliendo del aeropuerto aquí de Puerto Rico. Aquí los brothers vinieron a buscarnos. La atención siempre es dada de primera. Vamos a estar yendo al Hotel San Juan que nos vamos a estar hospedando. Y ahora les voy a estar traiendo alguna sorpresa. Sigue pendiente. Estamos con Papolo, que ya se lo estuve presentando en el principio del capítulo. Dime, papi, ¿cómo tú andas? Estamos activos. ¿Cómo está la cosa? Cuéntame, ¿cómo está la isla? ¿Cómo está la isla? ¿Cómo está la isla? Es un poquito lluvioso, pero ahora se arreglan. Estas son bendiciones que ayer nos mandan. ¿A dónde vamos a estar yendo ahora? Vamos a la Garita, en La Perla. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es la Garita? Ahí tenemos, tienen su plato de mofongo, tiene su plato marisco, su chuleta cancaja, miñón, lo que tú quieras. El mejor restaurante del viejo San Juan, La Garita, en La Perla. Hoy vamos a ir a un par de Randy. Vamos a ir a un par de Randy. ¿Eso qué es lo que es? ¿Es un Beach Club? Es el Beach Club, sí. ¿Eso es un hotel, no? Eso no, eso es como un club donde está al frente de la playa y ahí tiene sus piscinas. Es como un pool party, como un pool party. Las mujeres andan en bikini y todo. Sí. ¿Y a qué hora empieza? Empieza a las 9 de la noche. Empieza a las 9 de la noche, eso se va a poner, bueno, se va a poner cool. Ya vamos a estar viviendo una experiencia, eso es otro blog que lo vamos a estar haciendo. Así que pendiente, pero eso va a estar súper duro. Tengo una historia, una historia que este hombre empezó a contármela aquí. Yo dije, oye, podemos decírselo a los suscriptores de nosotros, porque ya está brutal. La pregunta que yo le hice es, ¿qué es lo que tiene La Perla? Todas las personas hablan mucho de La Perla, La Perla, La Perla. Primero que todo, es el barrio más antiguo de Puerto Rico. Estamos cubiertos de una pared que tiene más de 500 años. ¿En serio? Construida por los esclavos, por los pocos tainos que quedaban. ¿Y fue donde se hizo el video de Clip de Despacito? Y muchos otros más. De todos, la mayoría de todos los artistas. Tengo Calderón agravado, Bici y Yandel, Yankee, Cángel. Pero bueno, de Despacito sí, se fue mundial. Sí, aparte de La Perla se fue mundial. Una pregunta que yo tengo, bro, es decir, yo tengo una inquietud. A La Perla pueden entrar los turistas, no pueden entrar, porque yo siempre he oído hablar. Como que no pueden entrar, como que tú sabes, como que se respeta mucho el barrio. Cuéntame un poco de eso. Pues mira, te voy a hablar mi punto de vista. ¿Tu punto de vista? Mi punto de vista es que muchas de las cosas que no se hablan, es que nosotros no permitimos que se robe. Ni en La Perla, ni en el viejo San Juan. Si nosotros llegamos a enterarnos de que se roba o lo que sea. Esa persona está en problema. Esa persona está en problema. Es decir, cuida mucho el barrio. Sí, si no nos cuidamos nosotros mismos. Claro, 100%. ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Cómo funciona el tema? ¿Cómo funciona el tema de los turistas? Si pueden ir a visitar el barrio, cuáles son las restricciones. Si no pueden ir con cámara, pueden ir con cámara. Tenemos mucha gente que viaja a Puerto Rico, quisieran saber, entiendes. Es como todo. Si yo estuviera entrando a tu casa, pide permiso. Me puedes tirar fotos aquí o demás. Tengo que saquen la cámara de momento. O ir con una persona conocida. O ir con una persona conocida, pero ya La Perla ha entrado mucha gente a diario. Es muy turística. Mira, por ejemplo, si tú entras por el cementerio, por la parte donde está el morro, por ahí tú puedes entrar y caminar toda el área hasta el malecón completo. ¿Tú promete Iván ya? Sí, yo promete Iván. Es una promesa que no hizo el hombre. ¿Y podemos grabar o no? Y la vamos a poder grabar. Y la vamos a poder grabar. Y la vamos a poder grabar. Y vamos a comer rico. Yo estoy preguntando. ¿Ves acá? ¿Y vamos a ir para La Perla ahora? Me dicen. Sí, sí, ahora mismo. ¿Tú no querías La Perla? Ahora mismo vamos a La Perla. No, ahí estuvimos ordenando algunas comidas, unos churrascos, mofongos. De verdad que la comida de Puerto Rico es deliciosa, bro. El arroz con habichuelos es muy típico de aquí, ¿verdad? Sí. Se dice arroz con gambule. No, arroz con habichuelas. Y también y el mofongo, y el mofongo. Y bueno, familia, mira, ahora mismo estamos bajando para La Perla. Así que ya saben, entienden que esto se va a poner bueno. Bueno, ya por fin ya estamos en La Perla y estamos grabando. Así que quiero enseñarles la vista esta tan hermosa que hay aquí. Rojo, cuéntame un poco de la historia de aquí, de La Perla. Me dijiste que es el barrio más viejo que tiene Puerto Rico, ¿verdad? Ah, antico de Puerto Rico. Aquel es el castillo de San Felipe del Morro. De la misma materia que está construido el castillo, hay un muro completo que nos cubre completo. Está el otro castillo que se llama San Cristóbal. Si se dan cuenta, las casas son como bien antiguas. Son casitas bien antiguas. Miren el mar aquí, qué bonito. Bueno, ahora quiero enseñarles algo aquí en La Perla. ¿Qué es lo que es esto aquí, Iguopolo? Es una pista de patinaje, patineta. Pero nosotros con la creatividad la llenamos de agua y ahora es la piscina turística de La Perla. ¿En serio? No, mentira, vamos a ver eso. ¿Cómo que es la piscina turística de La Perla? Vamos a ver. ¡Guau, cogiste esto, no cogiste esto! Esto es una pista de patinaje, ¿verdad? Es una pista de patinaje. ¡Guau, y la convirtieron en una piscina! Sí. ¿Y es pública, pertenece a alguna casa? No, a los turistas vienen y nosotros lo compartimos con ellos. ¿Sí? Ellos vienen. La vaciamos, la limpiamos, seguro que sí. Oye, para así no, vamos meternos, dice que uno puede meterse ahí. Esto fue una iniciativa de un amigo mío de difunto, que va al descanse en surfer, se llamaba Luigi. Ese que está ahí, esa cara ahí. Una de las cosas que a mí más yo disfruto es ir a los lugares, y conocer las historias, conocer los lugares, ¿entiendes? El contenido que estamos haciendo es un contenido extremadamente exclusivo. Dime, dime, oye. Ten cuidado, brother. Ten cuidado. Vamos a ver. Una, dos, tres. ¿Dios? Super cool. Miren esto, familia. Ahora andamos por el barrio La Perla, así que es una callecita super chiquitica. Miren esto. Casi, casi podemos tocar las casas. Oye, ¿tú crees que el carro entre por ahí para adentro? Creo que entran. ¿Tú crees que el carro entre por adentro? Creo que es un chofer, brother. ¿Usted está seguro que estamos bien? ¿Está seguro que estamos bien? ¿Está seguro que estamos bien? ¡Dímelo, familia! Miren los turistas como vienen aquí. Entran. Bueno, ahora sí, vamos a estar comiendo mofongos de Puerto Rico. ¿Cómo que se llama el lugar? La Garita. Era ahí, era muy para allá. La Garita, la Garita. No sé para dónde venir. Oye, esto es como uno de un poco. ¿Esta es La Garita? ¿Esta es La Garita? ¿Se llama La Garita porque esto es una Garita? Aquí estaban los españoles antes, seguro. Claro, ahí estaban más los esclavos y los que estaban velando que vinieran los intrusos a invadir. La perla tiene como un encanto. Era eso como bonito. Los españoles llamaron esta isla, la isla de San Juan Bautista. El verdadero Puerto Rico era la perla. Era la perla, ¿no? Puerto Rico era la perla. ¿Por qué tú crees que querían proteger esto aquí? Claro. Bueno, ya estamos adentro, ya. Las personas vienen, comen. ¿Este lugar es turístico? ¿Este lugar es turístico? ¿Este lugar es turístico? ¿La mayoría? La mayoría de la gente son turistas. El 80% de las personas que están aquí ahora mismo son turistas. Miren esta delicia, familia. Esto es churraquito y esto es mofongo, ¿verdad? Esto es típico aquí de la casa. Pero mira la cámara, ¿cómo tiene tanta pena? Gracias, Yany. Comprovechó. Cero azúcar. Porque ahí yo sé que después ustedes se ponen a preguntar. Oye, tú me dijiste que tú no tomabas nada con azúcar. Cero azúcar. Miren lo que le han traído aquí al hombre. Miren esto. Esto es un chicharrón gigante. Esto es una chuleta cancán con arroz blanco y habichuelas. Son habichuelas rosadas y una ensalada verde. ¿Esto es típico de aquí de Puerto Rico? Sí, eso es típico. ¿Cómo se llama? ¿De la garita? De la garita. No, es típico de Puerto Rico. ¿Es verdad? Pero es chicharrón, ¿no? Chicharrón con carne. Sí, sí. Es delicioso. Bueno, ahora vamos a caminar un poco los barrios aquí de La Perla. Estamos en plan turismo ahora mismo. Estamos en plan turismo. Que quieren darse su trajito y todo. Esto es como un garaje. Como un garaje. Y ahora tengo una barra. Pollo asado. Pollo asado. Pollo asado. ¿Era cómo se llama? Familia. El garaje. El garaje. Cuéntame eso. Estas paredes, fue las que tú me dijiste que tienen 500 años. Más de 500 años tienen estas paredes. Y nosotros estamos cubiertos de ellas desde la A hasta la C. La Perla completa está cubierta por esta pared. Para que tú tengas una idea. Fuera de estas paredes, las casas, el promedio es 1.3 millones de dólares. Promedio. Están hasta 2.5 millones. Total, estas paredes. Allá. Miren este tipo de casa aquí. Allá. Del lado de allá, 1.3 millones de dólares. Una casa. Una casa. Wow. Entonces, una de las razones por las cuales ustedes solamente escuchan cosas malas de la Perla es porque el dueño de los medios lo que quieren es hablar malo de nosotros para sacarnos. Claro. Para ellos quedarse aquí porque siempre quieren. Y construir. Estamos aquí ahora mismo en el medio de la Perla. En la plaza de la Perla. Se llama la plaza. Aquí esto es como una tarima. Y aquí es donde cantó por primera vez Calle 13. Alcángel. Vamos a verla. Aquí fue donde estaba, a verla. Aquí es donde se ponía el cantal. Se dan cuenta que es la tarima. Guau. Cuéntame esta tienda aquí que es lo que es. Entra ahí papi. Vamos a verla. Vamos a verla. Valencia. En el medio de la Perla, no? En el medio de la Perla. Tienen cosas bonitas. Guau. Tienen cosas más lindas. Ya saben, si necesitan un outfit bien cool, tienen que venir aquí a la Perla. ¿Cómo se llama la tienda? Valencia. Valencia se llama. Tiene sus tenis. Yo tengo estos shorts. Estos shorts yo los tengo. El juego completo de shorts con los pullovers. Bueno, justamente lo traje, lo traje para este viaje. Lo tengo ahí en el maletín. Bueno, acabamos de llegar aquí al Hotel San Juan, Puerto Rico. Como ustedes saben, el viaje anterior que hicimos con Sayo, nos estuvimos hospedando aquí, que fue cuando le trajimos los capítulos de Daddy Yankee. Aquí es nuestro hotel preferido. Tiene casinos, tiene de todo. ¿Qué es lo que no tiene? El Hotel San Juan en Puerto Rico. Venga. A mí lo que más me gusta del Hotel San Juan es que es como un hotel colonial. Me recuerda a los hoteles así coloniales de Cuba y eso. Es fino. Mira el chandelier ese que bonito. Es un hotel moderno, pero al mismo tiempo colonial. Tiene su chandelier. Miren la barrita esta como tiene el estilo moderno. Llegando de aquí a la habitación en el San Juan Hotel de Puerto Rico. Miren esto. Miren esta belleza. Aquí tienen el closet. Vamos a ver para acá qué es lo que hay. Vamos a ver la terracita esta. Miren esto qué rico. Lo bueno de este hotel, que aparte que tiene el edificio, que tiene todas las habitaciones, también tiene esto. Son como especies de villas que están aquí alrededor del mar. Si tú sales aquí, el mar está ahí mismo. Gracias al Hotel San Juan Hotel.